El piloto mexicano Sergio Pérez en su primera entrevista, desde que se unió a Red Bull Racing, dice que es un sueño que tardó 15 años en fabricarlo. Sergio está orgulloso de sus logros hasta ahora en su carrera, pero sabe que el trabajo apenas está comenzando. Siempre estoy presionando al máximo y el año pasado, finalmente tuve un auto que pude mostrar un poco más y la gente vio de lo que soy capaz, pero ahora es mi gran oportunidad. Tengo que dar el siguiente paso en todos los aspectos y creo que estoy preparado para ello. Lo único que me faltaba era la oportunidad. Ahora que lo tengo, depende de mí hacer que funcione. Voy a asegurarme de entregar en exceso. Si tenemos un coche que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos. Y si no, y solo tenemos un auto que es lo suficientemente bueno para el tercer lugar, me aseguraré de que terminemos segundos. Espero que vayamos a tener una temporada realmente buena, y es la única forma en que puedo agradecer por la oportunidad al señor Mateschitz, el Dr. Marco, Christian Orner, Adrián y todo el equipo. Nadie antes me había dado la oportunidad de estar en un gran equipo. Espero que escuchemos el himno nacional mexicano muchas veces el año que viene. Checo concluye. Y esas fueron las primeras palabras del piloto mexicano para Red Bull Racing.